Antes de irnos a la pausa, justamente, tú nos hablabas de las siguientes declaraciones, esta entrevista que da el padre de Antonia en Mentiras Verdaderas, donde habla de un hecho que se habría suscitado en este video y que hasta ahora nosotros no hemos visualizado. Exactamente. Derechamente, escuchemos por favor, con mucha atención, la declaración de Alejandro Barra, el padre de Antonia. Señor director. Entonces, en ese video, lo importante de ese video, hay dos cosas. Este forcejeo, que denota, pero gráficamente, que mi hija no quiere ir donde el tipo la lleva. ¿Y la lleva dónde? Porque la gente no entiende. La lleva a un rincón del sector del líder, a un rincón tapado con ramas para cometer. ¿Qué comete el imputado? Comete el primer abuso sexual con mi hija. ¿Ya? El abuso sexual, que lamentablemente me cuesta decirlo, pero el tipo, ¿cierto?, le baja los pantalones y le hace sexo oral ahí. Ahí le hace. Ese es el abuso que él comete. Entonces, yo no sé cómo ese abogado puede decir que mi hija fue consentida e iban de la mano. Ellos fueron los primeros que sacaron pantallazos tomados de la mano. Eso es posterior, después, cuando el tipo la tironee y se la lleva. Pero antes pasó esto. Esto fue un delito, el primer delito que comete el imputado. Guau, impactantes declaraciones de parte del padre de Antonia, en donde habla de un primer abuso, luego de, lo digo por el caso de la investigación, como hoy día está propuesto, como una supuesta violación posterior. Y hay testigos, no solamente de la persona que hace este registro, sino también de otros trabajadores que estaban en el lugar, que se suman a dichas declaraciones. Ahora, por supuesto que en estos reportajes que hicieron un canal amigo, deciden también ir a las fuentes de quienes se ven apuntados con el dedo con respecto a si es que aquí hubo el cometimiento de un crimen o no. Y es por eso que se acercan a tratar de sacarle algún testimonio al hermano de Martín Pradenas. Y finalmente lo que él dice en respuesta, lisa, corta y llanamente, lo siguiente. Esto es el hermano de Martín. Y él afirma, estamos trabajando con abogados. Estamos esclareciendo la verdad de todas las mentiras que se han dicho. De todo este tongo, de todo este chiste, este circo que están haciendo. No sé cuál es su opinión, querido amigo. Estas declaraciones al Pate salieron por primera vez el 5 de diciembre en este reportaje de CNN. Han pasado seis meses, no sabemos cuál es la visión hoy día, con todos los antecedentes que hizo sobre la mesa del hermano. Pero compartiendo la impotencia, compartiendo la rabia ciudadana que se ha suscitado con este caso. Ya vamos a hablar de una campaña, incluso que es de redes sociales. A mí me parece, no sé, Monti y Carlos, si lo comparten, que es muy difícil enjuiciar cuando un hermano quiere defender a su hermano. Tiendo a entender, a entender la visión de este hermano. No estoy entendiendo ninguna conducta, quiero que eso quede súper claro. Pero sería súper difícil empezar a lanzarle piedras a un hermano que dentro de la confusión está tratando de defender la honestidad o la forma de crianza, que lo vamos a revisar más adelante también, de cómo nacieron ellos. No sé si me entienden. Es complejo enjuiciar estas declaraciones, más pensando que son de diciembre del año pasado. Han pasado seis meses. Sí, es súper complejo y también yo quiero rescatar la interesa que ha tenido el padre de Antonia. Yo no sé de dónde saca fuerzas. De verdad, es un hombre que se ha mantenido muy firme para ponerle voz a su hija. Es una persona que está luchando para que se sepa la verdad. Y yo quiero destacar principalmente eso, porque a pesar de todas las cosas que han sucedido alrededor, como este recurso de protección que interpuso en la familia del imputado, todas estas cosas que se han dicho, por ejemplo, las declaraciones del mismo hermano, han mantenido como súper firme también la postura de la familia de Antonia para poder hacer frente a todo este proceso que aparentemente va a ser bastante largo. Bueno, esperemos que la justicia llegue pronto, porque claramente no sé. La familia no se merece quizás pasar por tanta angustia tanto rato. Quisiéramos que esto se resuelva pronto. Pero ahora hay otros testimonios contra el imputado que están dentro de la carpeta investigativa y que también se han dado a conocer públicamente. Les pasamos a mostrar entonces estos dichos, estos antecedentes. Ahí está Salfate. Exactamente. Hay que decir que estos testimonios intentan, al parecer, tratar de conformar un perfil psicológico de Bradena. Sin embargo, no tienen que ver con el caso en sí, pero ahí le vamos a preguntar a Carlos cuán decidores van a ser. Lo primero que estamos viendo nos viene de una educadora de párvulos, del jardín Mundo Mágico, y que finalmente ella cuenta con respecto a cómo era el comportamiento de Martín cuando pequeño. Dice ella, Martín era un niño inteligente y despierto, pero muy interesado en temas relacionados con la sexualidad. Algunas niñas, compañeritas de él, comentaban que Martín las había tocado, pero en ese tiempo no le dábamos tanta importancia, ya que Martín era un niñito, era pequeñito nomás, ¿cierto? Conversé con la madre, pero ella, al parecer, tendía a normalizar su conducta. Por otra parte, aquí viene algo que puede ser un poco más complejo. Este es un vecino de la familia y, por tanto, de Martín Pradenas. Esto es parte de la investigación y no tiene que ver con el caso en sí. Dice a él, el vecino, se tomaba su pene por sobre la ropa, claramente como un gesto obsceno. Nunca se inmutaba con nada, refiriéndose a Martín Pradenas, como si sus actitudes sexuales fueran normales. Ojo con esto. La propia madre una vez dijo que a su marido no le importaba que sus hijos lo vieran teniendo relaciones sexuales a ellos, porque para él esa es la forma para que los niños aprendan. Todo esto, ojo, está en la carpeta investigativa de los delitos sexuales de Temuco. Y esto, obviamente, fue mostrado tanto por CNN y posteriormente mencionado por Chile. Y tenemos una última gráfica, que esto es de una amiga de la hermana de Martín, hermana, ¿cierto?, cuyas compañeras iban a su casa. Dice esta amiga de la hermana de Martín. Martín solía tener conducta abusiva conmigo en plano sexual. Yo estaba en la cocina de su casa preparando una ensalada y Martín pasó detrás de mí y me metió las manos debajo de mi falda del liceo y me tocó entre las piernas llegando hasta mi vagina, sobre mi calzón. Él se reía y decía, yo sé que te gusta. Obviamente me sentí ofuscada, invadida, me molestó, pero no hice nada más. ¿Cuánto, Carlos, va a pesar todo esto? Y yo no sé si esto, como se vive en Chile, es como con estos antecedentes, ¿qué sucedería, por ejemplo, esta misma situación en Estados Unidos, que es donde tú trabajas? Sí, bueno, es fuerte escuchar todo esto que acaba de leer. Son situaciones que claramente son hipersexualizadas por un menor, en el caso de la tía del jardín que genera esto del educador de párvulo, y también, por supuesto, los vecinos. En Estados Unidos, si esto ocurriera ya, o se encontraron estos medios de prueba en Estados Unidos, claramente la fiscalía solicitaría un perfil psiquiátrico de los padres, independiente que el imputado ya es adulto, él tiene que responder ante la justicia por él mismo, pero claramente los padres, para ver un perfil más general, para saber si es algo que fue provocado, o es algo que la persona tiene que tener también algún tipo de tratamiento, porque con todos estos antecedentes, vuelvo a insistir, lo que ocurriría en Estados Unidos es ver absolutamente todas las aristas, y eso sería una de ellas, ver también el perfil psicológico y psiquiátrico de los padres, para saber si generó algo durante su infancia. Obviamente eso no justifica en absoluto ninguna de las acusaciones a las cuales se está viendo enfrentado, y que vamos a conocer el día 21 de julio. Solo para agregar un antecedente muy breve, que la psicóloga Javier Adonoso, de hecho, hace un perfil, y dice en este mismo reportaje de Chile, dice en SNN, se observa una dificultad para respetar los límites de los otros, que al parecer no es nueva, sino que es una tendencia, y se viene mostrando desde su infancia, es un perfil que ella realiza desde la psicología. Hay, Salfate, hay más información, ya Monti, de hecho, nos adelantaba justamente este recurso de protección que solicita la familia de Martín Praenas, en contra de cualquier publicación de la familia de Antonia. Así es. Vamos inmediatamente a lo que causó un revuelo a escala nacional, porque quiero de inmediato, señor director, invocar este titular que nos llega del mostrador.cl, en donde la Corte de Apelaciones de Temuco, acogió el recurso en favor del acusado, Martín Praenas, de violar a Antonio, de violar a Antonia Barra. ¿Qué es lo que sucede acá? Que finalmente lo que se establece ahí es que se debe abstener la familia de Antonia de divulgar datos y antecedentes de los recurrentes por medio de redes sociales, tanto de sus personas como de sus domicilios y de trabajo. Además, señala que deben abstenerse de efectuar publicaciones ofensivas o descalificativas, ya sea por redes sociales o cualquier otro medio que lesione la honra, la intimidad o privacidad de la intimidad de los recurrentes. Queridos compañeros, Michael, Monti, esto, ustedes, por favor, explíquenme en qué se convirtió cuando a ellos se les prohíbe volver a mencionar este asunto en redes sociales, cuando derechamente es la gente que toma este caso y ellos comienzan a ser este tribunal social. No solo eso, sino que también la pregunta del millón con respecto a que se vuelven a levantar nuevos casos que comienzan a apuntar como un culpable o más bien dicho, que se hagan cargo de ciertas situaciones que también estuvo Bradenas involucrado. Y lo más importante, un llamado que fue lo que finalmente fue lo que causó que Antonia tomara la decisión de cometer suicidio. Todo esto a la vuelta de esta breve pausa comercial. Usted no se mueva, por favor. Seguimos con Carlitos, que está con nosotros apoyándonos y contándonos también todo lo que tiene que ver con el proceso de investigación que todavía está en desarrollo en torno a la muerte de Antonia Barra. Y habíamos hablado, antes de irnos a la pausa, que a pesar de que la Corte de Apelaciones de Temuco acoge el recurso de protección que interpone la familia del imputado, sí se generó una defensa a través de las redes sociales, Michael. Claro, porque la prohibición está para la familia de Antonia, no está para todo el mundo. Y las redes sociales, Instagram, Twitter, todas empezaron a publicar la fotografía de Martín, empezaron a publicar la dirección también. De hecho, hay un movimiento todos los días que es, por ejemplo, lunes con LD y ahí se empieza a viralizar una frase en relación a Martín Pradenas. Ese es un movimiento de indignación porque, ojo, también la gente decía esto se demoró 48 horas al FATE en dictaminarse este recurso de protección. El juicio en sí, llevamos, como bien decía Monti, ya de septiembre del 2019 esperando y todavía la familia de Antonia está con la desesperación de no saber qué es lo que va a suceder. Eso es lo que genera una indignación tremenda. Ahora, tú lo adelantaste hace mucho, mucho rato, Salfati, y hablabas de una llamada que es clave. Porque Antonia soportó, al parecer, un mes. Un mes en que el padre sentía que estaba mucho mejor, pero hay una llamada clave. ¿Cuándo y quién la realiza? Quien nos comenta esto es el propio padre de Antonia, Alejandro Barra, quien una vez más en el programa de Mentiras Verdaderas, él nos clarifica de que esta llamada es la que ya finalmente hace colapsar y este dique emocional que estaba tratando de aguantar a Antonia finalmente se desborda y es por esto que finalmente ella decide atentar contra su propia existencia. Escuchemos a Alejandro Barra, padre de Antonia, por favor. Si nosotros analizamos la vida, el tema cronológico desde que ella sufrió el primer delito, que fue la violación, ya había un trauma que ella trató de solucionar en forma muy hermética con su amigo, sin decirle a nadie, y ya tenía un trauma. Pero el segundo gran trauma que sucede, y que lo explica todo, es el segundo gran trauma, es la llamada que le hace el imputado a mi hija la noche anterior de que ella decide quitarse la vida. Y es una llamada, no lo digo yo porque se me ocurre, porque hay dos testigos que lo dicen, que la amenazó, que la puteó, le dijo groserías, qué sé yo, por un audio que había escuchado el imputado. Entonces, ese otro trauma, ese otro trauma de no saber cómo resolverlo, provoca en las personas, ¿cierto?, una decisión como esta. Eso es todo lo que sucedió. Porque si también, ¿cómo se llama?, si nos vamos a los antecedentes que hay, de media hora antes o un minuto antes de esa llamada, ahí ustedes acaban de ver, ¿cierto?, un video que fue la noche anterior, o sea, ella corriendo en el baño, saltando, alegre, o sea, a pesar de que tenía ese primer trauma, ella ya estaba moviéndose y le había dicho a alguna amiga que iba a afunar a este tipo y no iba a decir si realmente había sido violada por este señor. Entonces, eso estaba pasando en su cabeza ese fin de semana, ya estaba moviendo, ¿cierto?, y tratando de solucionar su tema. Pero esa llamada, esa llamada provoca, ¿cierto?, este desequilibrio, este asunto, ¿cierto?, que hemos analizado los audios que les facilite, ¿cierto? Y los audios indican que, primero, que es verdad lo que ella relata, el audio manifiesta miedo, mucho miedo en algunos, en algunos los pitchs que se ven ahí, ¿cierto?, denotan un, ¿cómo se llama?, un temor, un temor que es alto, el pitch está muy alto, o sea, cuando ella está contando y relatando, o sea, es la verdad pura la que está diciendo ella.